Gracias por ver el video Quiero que me acompañes a orar Señor Jesús, te damos gracias, mi Rey bendito Porque nos diste la oportunidad de poder estar, Señor Jesús, vivos Poder disfrutar de un día más de vida Gracias, te damos, mi Rey lindo Porque tu misericordia, tu gracia nunca se apartan de nosotros Y cada día, Señor Jesús, hemos visto tus bendiciones Señor Jesús, hemos visto como suples nuestras necesidades Dejamos, mi Rey bendito, en tus manos este tiempo Esperando que sobre todas las cosas Tú seas manifestado, tú seas glorificado, mi Rey bendito Ponemos todo pensamiento, todo sentimiento, Señor Jesús Toda distracción la ponemos a tus pies Y nos rendimos a la obediencia de Cristo, Señor Jesús Prepara los ambientes y que tu Espíritu Santo Sea el que exhorte, sea el que levante Y, Señor Jesús, sea el que anima una vez más a los jóvenes En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo Amén y Amén Esperando que te encuentres muy bien Quiero hablarte de parte del Señor Una bendición que trae para tu vida Y quiero hablarte hoy del tema Vuelvete al Señor Y vamos a empezar con uno de los personajes más conocidos Que se alejó de casa Y este es el hijo pródigo Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 15 De los versículos 12 al 14 Y dice Y el menor de ellos le dijo al padre Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde Y él les repartió sus bienes No muchos días después El hijo menor, juntándolo todo Partió a un país lejano Y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente Cuando lo había gastado todo Vino una gran hambre en aquel país Y comenzó a pasar necesidad Yo no sé por qué estés pasando ahorita Cuál sea tu problema Incluso qué pecado estés cometiendo Qué iniquidad, qué transgresión Estés llevando y cargando con eso hasta el día de hoy Pero quiero decirte que hay esperanza en el Señor Y aquí vemos la actitud de un padre Y la actitud del hijo menor El padre que no se le negó a darle la parte que le correspondía La bendición del hijo pródigo Y aquí el hijo pródigo vino Agarró todo lo que tenía Y lo fue a malgastar Como jóvenes tenemos muchos sueños por delante Muchas metas Superar las expectativas Y superar incluso a nuestros padres Pero quiero hablarte ahorita sobre las riquezas de este mundo Y dónde está tu mente Dónde están tus pensamientos Dónde está tu sentimiento Dónde está tu corazón Incluso dónde está tu alma y tu espíritu ¿Por qué nos enfocamos tanto en las cosas de esta tierra que son pasajeras? Entonces vino el hijo pródigo Agarró todo el dinero Y se lo fue a gastar Hagamos de caso que él se fue a un bar Porque así dice que él invitó a sus amigos Y él invitó a otra ronda Y entonces todos se la estaban pasando muy bien Estando en el mundo Haciendo algo que no le agradaba al Señor Pero vemos que el hijo pródigo Usó la riqueza material Él no supo valorar Lo que su padre le estaba dando en casa Entonces muchas veces nosotros venimos con actitud De que quiero un celular Quiero una tele Quiero una casa Quiero un carro Algo material Y no te estoy diciendo que sea malo Es una bendición Pero a veces nuestra mente está tan atada Y tan cimentada en esta tierra Que a veces solo pensamos en eso Señor dame Señor esto Señor Siempre al momento de servir Al momento de darle algo al Señor ¿Por qué no dárselo por agradecimiento? Sino que dárselo por amor Muchas veces vienen a nosotros los pensamientos de Señor si te serví Tú me tienes que dar Y claro aquí vemos que el padre No se negó a darle al hijo Pero el hijo vino Todo lo material lo malgastó Y vio que no era de edificación para su vida Y entonces quiero hablarte aquí de tres personajes Veo que está el padre Está el hijo menor Y está el hijo mayor Quiero que me acompañes a Lucas 15, 16 al 18 Y dice en la Biblia de las Américas Y deseaba llenarse el estómago De las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba nada Entonces volviendo en sí dijo ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre Me levantaré e iré a mi padre Y le diré Padre he pecado contra el cielo Y ante ti Entonces vemos Una de las actitudes Que toman a veces los amigos Las amistades Las personas con las que nos rodeamos Muchas veces Es gente interesada Gente interesada En los bienes que tú posees Gente interesada En que si tú tienes el nuevo celular Si tú tienes un buen carro Si tú tienes No sé Lo mejor Que haya salido ahorita Lo que esté de moda La mejor tecnología Entonces ellos te van a buscar Pero si el Señor te hace pasar Por una prueba Que va a hacer perder todo eso Porque te estás aferrando tanto Y tú los vas a buscar Pero como Nunca supiste Que ellos te buscaban Solo por lo que tenías Al momento De que tú estés pasando Una necesidad Ellos no van a estar Porque él pedía Y me imagino yo Que pasaban ahí Sus amigos Con los que había invitado Y decía Muchís Demen un quetzal O no tienen comida No tienen un pan O una tortilla Pero ellos No le daban nada Y Entonces Cuando él estaba En lo peor En su necesidad En el desierto Él recordó Lo que tenía en casa Lo que Gozaba él en casa Por eso dice En el versículo 17 Entonces Volviendo en sí Dijo ¿Cuántos de los trabajadores De mi padre Tienen pan de sobra? Pero yo aquí Perezco de hambre Me levantaré E iré a mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Entonces Aquí veo la actitud Del hijo menor Que él estando En el desierto Él ya habiéndolo Perdido todo ¿Qué fue lo que pasó? Fue movido A arrepentimiento Porque él dijo Es cierto He menospreciado He malgastado Todo lo que tengo Y él vino Y recordó Que había alguien Que no le negó nada Que había alguien Que le proveía Que siempre en la mesa Había comida Habría provisión Pero él no se daba cuenta Porque estaba Tan cegado De lo material De lo de este mundo Lo que perece Lo que se pierde Con el tiempo Y no se daba De lo que en verdad Tenía en casa Y entonces Él cuando de verdad Se dio cuenta Estando en lo peor En lo más profundo De todo lo que había pasado Él Dijo Cierto Pero ¿Qué hago aquí? Si en mi casa Tengo pan En mi casa Hay palabra En mi casa En mi casa Hay alabanza En mi casa Hay adoración En mi casa Puedo servir Claro Te estoy hablando De cosas espirituales Pero Eso es lo más importante Porque dice En la palabra Que buscad Primeramente El reino Del Señor Y después Todas las cosas Van a ser añadidas Y ahora Quiero pasarme A la actitud Del hijo mayor Y en Lucas 15 25 al 30 Dice Entre tanto El hijo mayor Estaba en el campo Cuando regresó Llegó cerca De la casa Oyó la música Y el baile Entonces Llamó a uno De los criados Y le preguntó ¿Qué pasaba? El criado Le dijo Es que su hermano Ha vuelto Y su padre Ha mandado A matar El becerro Más gordo Porque Lo recobró Lo sanó Y salvó Pero tanto Se enojó El hermano mayor Que no quería entrar Así que su padre Tuvo que salir A rogarle Que lo hiciera Le dijo a su padre Tú sabes Cuántos años Te has servido Sin desobedecerte Nunca Y jamás Me has dado Ni siquiera Un cabrito Para tener Una comida Con mis amigos En cambio Ahora Llegaste tu hijo Que ha malgastado Tu dinero Con prostitutas Y matas Para él El becerro Más gordo Y aquí Vemos Otra actitud Puede ser Que tú No estés En pecado Puede ser Que tú Estés Adorando Al señor Pero cuál Es tu actitud Al momento De estar En casa Con qué actitud Te mueves Al momento De tú Estar en la iglesia O sea Porque el hijo El hijo mayor Nunca se fue de casa El hijo mayor Se mantuvo En la casa Lo único Que hacía Era salir A trabajar Alrededor O a gozar De lo que El padre Le daba Estando en casa Y él Estando en casa Tuvo la actitud De reprocharle De hacerle berrinche Al padre Porque él No se daba cuenta De las bendiciones Que él se aprovechó Cuando el hijo Menor Se fue al mundo A malgastar Todo eso Entonces puede ser Que no estés Pecando Estés Escuchando Predicas Estés En intimidad Pero al momento De estar en la iglesia ¿Cuál es tu actitud? Ah no señor Porque acuérdate Que ese hermanito Cometió tal pecado Y así todavía Lo dejan servir Pero es que uno No sabe la condición No sabe el corazón Que tiene esa persona Entonces tú ten cuidado Porque estando en casa Puedes estar Puedes estar Enojado Puedes estar amargado Puedes estar reprochándole Las cosas al señor Porque aquí dice Si yo te he servido Sin desobedecer nunca Y jamás me has dado Ni siquiera un cabrito Porque él no se daba cuenta De las bendiciones Que el señor Ya le había dado Pero como fue tan Orgulloso Tan envidioso A la misma vez No se daba cuenta De que estaba haciendo mal Contra su hermano Entonces tengamos Cuidado Y quiero pasar A la actitud Que tuvo el hijo Pródigo El hijo menor Que fue de arrepentimiento Lucas 15 18 al 22 Me levantaré Y iré a mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado Tu hijo Hazme Como a uno De tus jornaleros Y levantándose Vino a su padre Y cuando aún Estaba lejos Lo vio Su padre Y fue movido A misericordia Y corrió Y se echó Sobre su cuello Y le besó Y el hijo Le dijo Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Y ya no soy Digno De ser llamado Tu hijo Pero el padre Dijo a sus siervos Sacad el mejor vestido Y vestidle Y poned un anillo En su mano Y calzado En sus pies Y aquí vemos Cuál fue la actitud De este hijo Menor La actitud Del hijo Fue arrepentimiento Fue darse cuenta De lo malo Que estaba haciendo De todo el pecado Que había cometido Tú quizás Estás pasando Por pecado Ahorita Y dices ¿De qué me sirve Esta cuarentena Señor Si no No te busco No te quiero Incluso Puedes estar Escuchando música De otro tipo Puedes estar Qué sé yo Robando Incluso Puedes estar Tomando A escondidas De tus padres Puedes estar Pensando Cosas que no Le agradan El Señor Puedes estar Enviando mensajes Desagradables Fotos Indebidas A muchas otras Personas Pero El Señor No le importa Eso Cuando Uno en verdad Quiere Y sabe Que no puede Salir de ese pecado Uno busca Al Señor Uno vuelve Y dice Señor Volve a caer Y viene Arrepentimiento Y arrepentimiento El arrepentimiento Es una gran llave Para la misericordia Del Señor Entonces ¿Cuál fue la actitud Del hijo menor? Movido A arrepentimiento Y cuando tú Estás en arrepentimiento Aquí el Padre Fue movido A misericordia Entonces Entonces cuando tú Te arrepientes Aquí estando En la tierra En lo terrenal Hay algo Que pasa En los cielos Y lo que pasa En los cielos Es que el corazón Del Padre Se vuelve a ti Y el corazón Del Padre Te perdona Entonces Tenemos que darnos Cuenta De lo que Estamos haciendo Muchas veces Hemos fallado Hemos pensado Cosas desagradables Hemos oído Cosas que no Le agradan Al Señor Pero joven Una vez más Vuelvo a recordarte Que cuando tú Te arrepientes Hay un movimiento En el cielo Y el movimiento En el cielo Es que el Padre Es movido A misericordia El Padre dice A este mi hijo No es por gusto Que hoy se acercó Si no quiere vencer Y esa actitud Que tú le muestras Al Señor Jesús Esa actitud A él le sube Como un aroma fragante Y él desciende A consolarte A darte De su misericordia Entonces No temas Acércate Una vez más Acércate Al Señor Jesús Y entonces En el versículo 22 Dice Pero el Padre Dijo a sus siervos Sacá del mejor vestido Y vestirle Y ponen una niña En su mano Y calzado En sus pies Aquí veo Que perdió Dos cosas Estando lejos De casa Perdió la cobertura Estando lejos De casa Llevó el Evangelio A su manera Incluso No tenía zapatos Porque cuando Él regresó Le dieron calzado A sus pies Que se yo Que has perdido Te has alejado De casa Has querido irte Has estado En soledad No sé Qué estés pasando Pero el Señor Te llama una vez más Porque Él te va a vestir Quizás estás pasando Mucho peligro Estás En el peligro De que te pase Algo malo Y no es porque Yo quiera Que te pase Algo malo No Sino que Estás fuera De la cobertura Entonces vino El hijo menor Y el Padre Como fue movido A misericordia Dijo No, este es mi hijo Póngale otra vez Mi cobertura Póngale calzado En sus pies Y al momento En que tú Te pones el calzado En los pies Que significa El Evangelio Tú vas Firme En el camino Del Señor Quiero mostrarte Las tres actitudes Está el Padre El hijo menor Y el hijo mayor El Padre Movido a misericordia El hijo menor Movido a arrepentimiento El hijo mayor Injusticia Envidia Y orgullo Quiero que tú Ahí en tu mente Pienses Qué es lo que estás pasando ahorita Quizás estás en pecado Como el hijo menor O quizás estás En casa Pero para ti Todo es injusticia Y no sirve de nada Estar así en casa Porque Qué bendición Cómo Cómo te vas a gozar Adorar y alabar Al Señor Así Entonces Hay que tener cuidado Porque hubieron dos actitudes Las cuales No son agradables Al Señor Y ahora Quiero hablarte Un personaje Que todos conocemos Y este personaje Es Sansón Entonces Quiero que me acompañes A jueces 16 Cuadro al 6 En la Reina Valera Actualizada Dice Aconteció Aconteció Después de esto Que Sansón Se enamoró De una mujer Del valle De Sorec Cuyo nombre Era Dalila Y fueron ahí A los jefes De los filisteos Y le dijeron Persuádelo Y averigua En qué consiste Su gran fuerza Y con qué Lo podríamos dominar Para atarlo Y atormentarlo Entonces Cada uno De nosotros Te dará 12 kilos De plata Y Dalila Dijo a Sansón Dime Dime Por favor En qué consiste Tu gran fuerza Y con qué Podría ser atado Para ser Atormentado Y aquí Quiero Resaltar Algo que a todos Nos ha pasado Sabemos que Dalila Era filistea Y Sansón se enamoró De una filistea Se enamoró De una mujer Del mundo Fue seducido Fue atraído Él se enamoró Perdidamente Y entonces ¿Por qué estás Siendo atraído Tú? Puede ser Por una persona Por alguien Que Que te lo dicen Muchas veces Algunos Que no te valoran Por alguien Que sólo Está interesado En lo que tienes Sino En lo que En verdad Eres Por alguien Que te quiere Destruir Por alguien Que te quiere Maltratar Que te quiere Ver en lo peor Y no te has Dado cuenta Porque aquí Lo que hizo Sansón Fue enamorarse De Dalila Cuando Dalila Sólo quería Engañarlo Sólo quería Verlo mal Quería destruir Su fuerza Y quería Que lo atormentaran Entonces Hay algo Que me llama Mucho La atención Porque Dice Y fueron Ahí a los Jefes De los Filisteos Y le dijeron Persuádelos Y averigua En qué Consiste Su gran Fuerza Y sabemos Que la Fortaleza Y la Fuerza Del joven Es el Gozo Entonces ¿Qué querían Venir a Destruir? El gozo De Sansón Y aparte Querían Venir a Atormentarlo Quizás Esa persona A veces Sabemos Que son Influidas De parte Del enemigo Para destruirnos Y tienes Que discernir Pero Hay algo Que si no Te das cuenta Que esa persona Solo te está Usando Es porque Ya está Cegado De tanto Pecado Ya se Taparon Tus oídos Tu corazón Se endureció Tus ojos Se cubrieron Totalmente Tú ya no Quieres recibir De lo que El Señor Tiene para Tu vida Pueden venir Un montón De personas A decirte Mira Tal cosa Mira Esa persona La vi Con Con otro Hombre O con otra Mujer Y tú No te das cuenta Porque es tanto El pecado Tanto Que tu alma Se aferró A ese amor Tan falso Que no te das cuenta Que lo que quieren Es venir A destruirte Entonces Quiero leerte La derrota De Sansón En jueces 16 19 22 Y ella Hizo que Él se durmiese Sobre sus rodillas Y llamó A un hombre Quien le rapó Las siete Guedejas De su cabeza Las siete trenzas Y ella comenzó A afligirlo Pues su fuerza Se apartó De él Y le dijo Sansón Los filisteos Sobre ti Y luego que Espertó de él Del sueño Se dijo Esta vez Saldré Como las otras Y me escaparé Pero él no sabía Que Jehová Ya se había apartado De él Más los filisteos Le echaron mano Y le sacaron los ojos Y lo llevaron a Gaza Y le ataron Con las cadenas Para que Moliese En la cárcel Y el cabello De su cabeza Comenzó a crecer Después Que fue rapado Entonces Vemos que Dalila Solo fue usada Por Por el enemigo Porque los filisteos Querían destruirlo Querían atormentarlo Querían quitarle Su fuerza Y Dalila Llegó a destruirlo Llegó a destruir Su fuerza Llegó a derrotarlo Date cuenta Hermano amado Que puede hacer Que con la persona Que estés ahorita Si es del mundo Puede llegar A destruirte Date cuenta Que lo que quiere el mundo Es atraerte Estas cosas Que tenemos aquí Ahorita Son bendición Del Señor Pero cuando Él venga Todo esto Se va a destruir Y todo va a quedar En ceniza Ya nada De esto Va a existir Date cuenta Que lo que te ofrece Este mundo Es pasajero Claro No te digo Que no Hagas tus planes De casarte Que No vengas Y procuras Tener un buen trabajo Un buen salario O que Procuras tener Buenas notas En el colegio No te digo Tampoco eso Sino que Te des cuenta Realmente Con qué personas Convives Si de verdad Te apoyan A seguir al Señor O si Al contrario Te atraen A las cosas De este mundo Lastimosamente Sansón Fue atraído Lo atormentaron Sus enemigos Le quitaron El gozo Y aparte Sabemos que El raparse Demuestra para nosotros Rebeldía En lo espiritual Entonces Démonos cuenta Realmente De lo que Estamos pasando Y Quiero llevarte A que es Rebeldía Entonces dice Sefonías 3 1 al 2 Palabra de Dios Para todos El futuro De Jerusalén Mira a Jerusalén La ciudad rebelde Esa sucia ciudad Que oprimía A la gente La ciudad Que se negó A escuchar La que ignoró Mis enseñanzas La que no confió En el Señor Ni se acercó A su Dios Entonces Lo que le pasó A Sansón Fue que Él fue rebelde Él no se dio cuenta Que estaba Siendo atraído Por el mundo Fue rebelde A la palabra Del Señor A los dichos A las enseñanzas A las instrucciones Del Señor Él fue rebelde ¿Por qué te digo esto? Porque si él Hubiera obedecido Él se hubiera dado cuenta De que Si lo rapaban Estaba mal Que él le dijo Que no le dijera El Señor Le dijo a Sansón Que no dijera A nadie Cuál era su secreto De dónde venía Su fuerza Pero no Él vino Desobedeció La instrucción Del Señor Y lo que pasó Fue Que lo raparon Perdió el gozo Y él no se dio cuenta Que el espíritu Ya se había apartado De él Y ahí es donde Hay un gran golpe Porque él Se negó a escuchar Ignoró lo que El Señor Le había enseñado Ya no confió En el Señor Confió más En una mujer Que vino a destruirlo Que confiar en el Señor Ni se acercó a Dios O sea Por lo menos Hubiera dicho Señor Estuvo mal O bien Que se lo hubiera dicho Él sabía Que estaba mal Pero en ese momento Él no reaccionó Confió En una persona En alguien terrenal En alguien que lo quería ver mal Que lo quería desesperar Y aquí me Llama mucho la atención Esta imagen Porque Es tanto la rebeldía Que ya no ves Ahí le están tapando los ojos Y ya no ven Ya no ves Ya ni puedes decir Como El Señor te bendiga Ya no sale palabra buena De tu boca Por eso hasta le tapas la boca O tus oídos Han sido tapados Entonces Démonos cuenta De lo que realmente Importan estos tiempos Quizás tú Te estás enfocando Mucho En un salario En un proyecto Que tienes Para vida futura Te estás enfocando En el mejor salario En una empresa Te estás enfocando En tener algo grande Porque así somos nosotros Porque así somos nosotros Nosotros queremos Queremos algo grande Queremos superar Queremos conquistar Queremos todo lo que tú te imaginas Porque el joven se imagina Un montón de cosas Pero nunca He visto yo Que tal vez Es alguno de los grandes empresarios Si es cristiano Obviamente Pero si no Cuando menciona al Señor Al contrario Usa Está bien Que uses Por lo que pasó Pero cuando le da la gloria Al Señor Es lo que ha pasado Porque Él dice Ay es que yo vendía Tal cosa en las calles Yo me hincaba A pedir limosna Está bien Porque el Señor Sabe por qué pasó por eso Pero le dan la gloria A lo que Él pasó No le dan gloria Al que el Señor Nunca se alejó de ellos Y no te digo Que esté mal Soñar a futuro Tener Buenas expectativas Acerca de ti Superar Todo lo que tú quieras No está mal Pero si no va De la mano Con las cosas del Señor Date cuenta Y date cuenta Con las personas Que te rodean Estás aturdido Estás atormentado Y tú no sabes por qué Pues ahí está la respuesta Porque a veces Las personas Quieren usarte para mal Las personas Quieren atraerte Imagínate En el mundo Me doy cuenta De que Cuando una persona Está en el mundo Y está pasando necesidad Lo primero que hace Es decir con un amigo Lo primero que hace Igual como cristianos A veces Lo primero que hacemos Con alguien Que conozcamos Que tengamos confianza Es lo primero que hacemos Pero el Señor Quiere que nos Acerquemos a Él Porque quizás Tú tienes un secreto Un pecado Que te Que te avergüenza Y entonces ¿Qué va a hacer La persona que Te quiere destruir? Lo va a divulgar Te va a humillar Te va a menospreciar Toda la gente Te va a oír mal Te va a atormentar Tanto comentario malo Que dicen acerca de ti Entonces No estemos en rebeldía La rebeldía Es Tan Fuerte En el sentido De este mundo Que te llega A cubrir los ojos Te llega a tapar Los oídos Y cuando te tapa Los oídos Ya no escuchas La voz La instrucción Y la enseñas Al Señor Jesús Y al momento De que esas puertas Porque son puertas Por las cuales Entra bendición Se cierran El Señor viene Y como tú No dejas de entrar Ya no confías en Él Tu amor por Él Desmaya Todo derrumbe Entonces ¿En quién Estás confiando Hasta este tiempo? ¿Qué procuras Hacer a un futuro Pero Vas de la mano Del Señor O por ti solo Va a ser que Él Te dé la bendición De superar De alcanzar Algo grande Porque Él nos ama Y su misericordia Es para siempre Pero Démosle gloria Al Señor No solo Por lo que nos da Sino por lo que Él es Él es grande Es digno de gloria Es amor Es perdón Es misericordia Es gracia No dejes que la rebeldía Llegue a Cegarte los ojos Entonces quiero pasar A otras tres actitudes Están los filisteos Está Dalila Y está Sansón Entonces vemos Que los filisteos Querían derrotar A Sansón El hombre Fuerte Dalila Engañó a Sansón Cómplice de los filisteos Y Sansón Fue movido A arrepentimiento Pero quiero que Deas algo Los filisteos Moviéndolo a este mundo Son el enemigo Querían derrotar Su fuerza Querían derrotar El cuerpo Lo que Él hacía Con mis manos La fuerza Que el Señor le daba Querían derrotarlo Porque Ya de último Cuando Él iba a morir Él Le sacaron los ojos Le raparon el pelo Lo lastimaron Fue el cuerpo Los filisteos Dalila vino Y engañó su alma Porque el alma A veces del corazón Sansón se impregna De tanto sentimiento Que no edifica Y que viene a destruir Nuestra alma Y Sansón Derrotó su espíritu Porque Él No se había dado cuenta Que al momento De que le pasó eso El Señor Se había apartado De él Y al momento De que el Señor Se desconecta de ti Su espíritu santo Se desconecta De tu espíritu Porque somos seres Tripartitos Entonces vemos aquí La derrota de Sansón Que fue en el cuerpo En el alma Y en el espíritu Quiero leerte Agé 1.10 En Agé 1.10 Dice Por eso Por culpa de ustedes Los cielos Retuvieron el rocío Y la tierra Se negó a dar sus productos Por eso Se detuvo los cielos Sobre vosotros La lluvia Y la tierra Detuvo sus frutos ¿Qué pasa Cuando nos desconectamos De las cosas Que el Señor nos da? Lo que pasa es Que nos venimos Y nos secamos Nuestro corazón Ya no es tierra fértil Es tierra árida Y claro La lluvia Es el rocío Es la palabra del Señor Y lo sabemos Pero ¿Qué pasa? Como está tan seca Hasta lo profundo Porque nos dimos cuenta De que Nuestra alma Prefrivió lo del mundo Se seca Y entonces ¿Qué pasa con la palabra? No cae en tierra fértil Y menos Van a haber frutos ¿Qué está pasando Con nosotros? ¿Qué estamos dejando Que nos dominen? ¿Qué estamos dejando En nuestros pensamientos? En nuestros sentimientos? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Incluso ¿Qué estamos escribiendo? En jueces 16 28 En la reina Valera Dice Entonces Clamó Sansón a Jehová Y dijo Cuando uno clama No es Señor Jehová Acuérdate ahora de mí Y fortalece mí Cuando uno clama Es porque perdió la fuerza Es porque ya no sabe Qué hacer Porque se dio cuenta De que ya había perdido Todo lo que el Señor Le estaba dando Su gozo Su fuerza El enemigo Lo estaba atormentando Y él clamó Señor Jehová Acuérdate ahora de mí Y fortaléceme Te ruego solamente Esta vez oh Dios Para que de una vez Tome venganza De los filisteos Por mis dos ojos Señor Jehová Él fue movido A arrepentimiento Otra vez Porque hijo Es cierto Me dejé guiar Por Dalila Es cierto Me dejé derrotar Es cierto Me desconecté de ti Pero Señor Ayúdame Se arrepintió De lo que había pasado Se arrepintió De lo que por Sus propias opiniones De lo que Por sus propias decisiones Había tomado Él se arrepintió Él supo que estaba mal Y quizás tú Te estás dando cuenta De que estás mal Y ahora el Señor Te habla De que te des cuenta De que realmente Estás perdido En esta tierra Sea donde sea Que estés Y ahora quiero hablarte De alguien Y este alguien Fue David De David Y entonces En segunda de Samuel Once tres al cuatro Dice Envió David A preguntar Por aquella mujer Y le dijeron Aquella es Betsabe Hija de Eliam Mujer de Urias Eteo Y envió David Mensajeros Y la tomó Y vino a él Y él durmió Con ella Luego ella Se purificó De su inmundicia Y se volvió A su casa En versículos Antes de estos Él dice Que él Pongámoslo así Él subió A la terraza De su palacio O de donde Él reinaba Y en una de esas Él estaba Dando unas vueltas Por ahí Cuando volteó A ver No sé si a su derecha O a su izquierda Pero él volteó A ver Y había una mujer Pero una mujer Mandada a ser Por Dios Que él La carne Es débil Que él Fue a hacer Algo Tan grave Tan malo Un pecado Tan grande Aunque sabemos Que en la palabra El Señor No hay pecado Pequeño Mediano Ni grande Pero que pecado Es pecado Entonces Tal vez tú Estés Haciendo cosas Que no le agraden Al Señor Y entonces Vamos a Segunda de Samuel 11.15 Dice En la carta decía Pongan orillas En las primeras líneas Donde sea más dura La batalla Y luego Déjenlo solo Para que caiga herido Y muera En segunda de Samuel 11.26 Al 27 Dice Cuando la mujer De orillas Supo que su marido Había muerto Guardó luto Por él Pero después Que pasó el luto David mandó Que la trajeran Y la recibió De su palacio La hizo su mujer Y ella le dio un hijo Pero el Señor No le agradó Lo que David Había hecho Entonces Vino David Y fue con esa mujer Y él Sabía Se llegó a enterar De que era mujer De orillas Y entonces Él por arreglar Las cosas Por que no le fueran Echar la culpa Porque orillas No se Enojara con él Él lo que hizo Fue Bueno Lo mato Así de fácil Lo voy a matar Para que No me pase nada Y mi reputación Siga así Y que Nada me pase Y que Nadie sepa Cómo murió Solo los que Iban a la batalla Y solo los que Vieron la carta Supieron Cómo murió Urias Pero Urias ¿De qué tenía culpa? Urias ¿Qué cometió? Pero no A David Le preocupó Más su reputación Le preocupó Más Lo que pensara La gente De él Que lo que Le fuera a pasar Al otro Entonces Podemos estar Nosotros Estando en el mundo Nos pueden destruir A nosotros Y nosotros Estamos destruyendo A alguien Que ya está En esta casita A alguien Que ya está Cubierto Pero queremos Sacarlo Entonces Démonos cuenta De lo que Realmente Estamos pensando De lo que Realmente Queremos hacer ¿Por qué No Supo arreglar Las cosas Sino Simplemente Él vino Mejor matémoslo ¿Por qué No envió Perdón? Y El Señor Nos agradó De él Porque no Le consultó Porque no Se arrepentió Pero En los salmos Vemos una actitud Él se dio cuenta De lo que había hecho Se dio cuenta Realmente Y en la Reina Valera El título es Arrepentimiento Y plegaria Pidiendo purificación Y dice Ten piedad De mí Oh Dios Conforme a Tu misericordia Conforme a La multitud De tus piedades Borra mis Rebeliones Lávame Más y más De mi maldad Y límpiame De mi pecado Porque yo Reconozco Mis rebeliones Y mi pecado Está siempre Delante de mí Contra ti Contra ti Solo he pecado Y he hecho Lo malo Delante de tus ojos Para que sea reconocido Justo En tu palabra Y he tenido Por puro En tu juicio Y aquí Él reconoció Tres cosas Que el Señor Cuando tú te arrepientes Es movido a misericordia Porque dice Ten piedad De mí Oh Dios Conforme a tu misericordia El Padre Es movido a misericordia Cuando te arrepientes Conforme a la multitud De mis piedades Borra mis rebeliones Y sabemos Que Sansón Fue rebelde Y aquí Él conoce Su rebeldía Porque ¿Qué le iba a decir Urias? Urias no era Culpable de nada Y Supo Que solo Contra el Señor Había pecado Él reconoció Que estaba En rebeldía Él reconoció Que estaba En pecado Que estaba En maldad Él reconoció Pero todo eso Él Se cansó De tanto Que lo perseguía Ese pensamiento Que se dio Ese pecado Que te está persiguiendo Te está Humillando Te está avergonzando Pero él Lo reconoció Y dijo Señor Pero si me arrepiento Tú vas a ser Movido a misericordia Y él Alzó su voz Entonces Puedes alzar tu voz En este momento En estos tiempos Ahí en tu casa En el baño En donde estés Dile al Señor Señor me arrepiento Realmente De lo que he hecho He llevado el evangelio Como una religión He llevado el evangelio Porque Por pura ficha Por pura bandera Por tu reputación Incluso Lo puedes llevar Démonos cuenta De lo que en verdad Hemos hecho Somos A veces La maldad Llega a nosotros El pecado La rebeldía Y entonces Quiero hablarte Acerca de algo Que Es muy valioso Es El sacrificio Del único hombre Que a pesar De todo lo que hemos hecho Incluso en lo Más íntimo Porque según tú Nadie se ha dado cuenta De lo que estás haciendo Según tú Pero el Señor Te está viendo El Señor Lo sabe Entonces Quiero llevarte A Filipenses 2 5 al 11 Y dice Haya pues En vosotros Este sentir Que hubo también En Cristo Jesús El cual siendo En forma de De Dios No estimó El ser igual A Dios Como cosa Que aferrarse Sino que Se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y estando En la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios También le exaltó Hasta lo sumo Y le dio un nombre Que es sobre todo Nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble toda rodilla De los que están En los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua Confiese Que Jesucristo Es el Señor Para la gloria De Dios Padre Sabemos que Algo que nos limpia Del pecado Algo que nos limpia De los pensamientos Malos Algo que nos va a librar De este mundo Es el sacrificio Del Señor Jesús Y quiero que Por un momento Reflexiones Ahí donde estás Si quieres Cierra tus ojos Y si no pues Ponte a pensar Como joven En que has malgastado Tu vida En donde la estás Invirtiendo Estás haciendo Tesoros en el cielo O prefieres hacer Tesoros aquí en la tierra ¿Qué prefieres? Prefieres este mundo Que se va a destruir Porque el Señor Ya viene Prefieres esto Que se va a destruir Se va a acabar Prefieres tu carne Prefieres lo que te da Este mundo Pero después de haber Cometido el pecado Te lastima Lo que has hecho Te acusa Te encierras En una cárcel Son tantos Los pensamientos Negativos que tienes Date cuenta De que el Señor Y su misericordia Cuando tú te vuelves A Él Él se vuelve a ti Y entonces En 1 Pedro 2.24 En la Reina Valera Dice Quien llevó Él mismo Nuestros pecados En su cuerpo Sobre el madero Para que nosotros Estando muertos A los pecados Vivamos a la justicia Y por cuya herida Fuisteis sanados Créeme Tú Te Te rindes Fácilmente Todos nos rendimos Por una humillación Por las burlas Por la vergüenza Por el pecado Nos rendimos Pero Tú no sufriste Enfrente de las personas Se burlaron De Él Lo avergonzaron Lo lastimaron Le pusieron Una corona De espinas Lo clavaron En la cruz Lo lastimaron Él fue lastimado Para que nosotros Vengamos Y lo menospreciemos Y tengamos Más en alto El pecado Pero Él Ya lo venció En la cruz ¿Qué nos está Pasando Como jóvenes? Recapacitemos Recordemos Que hay alguien Que murió Por amor A nosotros Vuélvete Al Señor Vuélvete Una vez más No desmayes Confía en el Señor Y quiero dejarte Un mensajito Aquí Que dice Vuélvete Una vez más Al Señor Grande Es su misericordia En 2 Corintios 5.21 En la palabra De Dios para todos Dice Aunque Cristo No tenía ningún pecado Dios Lo hizo cargar Con los nuestros Para que por medio De Él Fuéramos la evidencia De que Dios Está dispuesto A dar su aprobación A los seres humanos Y en otra versión Dice Reina Valera Al que no conoció Pecado Por nosotros Lo hizo pecado Para que nosotros Fuésemos Hechos Justicia De Dios En Él Él no cometió Pecado alguno Fue tentado Por el enemigo En el desierto Pero Él no pecó Él fue fuerte Es un gran ejemplo A seguir Y el pecado Que tú estás pasando Ahorita La iniquidad La transgresión Que tú estás pasando Ahorita Él la agarró Para Él Y la fue a clavar En la cruz Y la venció Ahí Derrotó El pecado El acusador El enemigo Todo lo que te está Aturdiendo El Señor Ya lo venció No te dejes Destruir Y por medio De ese Gran sacrificio Por amor A nosotros Hemos sido Hechos justicia Aquel que acepta Al Señor Se vuelve justo Y quiero Terminar con esto Sacarías 1 3 Les dirás Pues Así ha dicho Jehová De los ejércitos Volveos a mí Dice Jehová De los ejércitos Y yo me volveré A vosotros Ha dicho Jehová De los ejércitos Volveos a mí Estás pasando El pecado Estás pasando Vergüenza Humillación Burlas En tu familia Pero no me estás Buscando Quizás Estás perdido En el mundo Estás escuchando Música Estás disfrutando Lo que ahorita Es la pachanga En el mundo Recuerda Que el Señor Te ama Y Él no quiere Verte aquí Sufriendo Él quiere verte Gozoso A pesar de las Tribulaciones Y Él Se llevó Tu pecado A la cruz Lo que estés Pensando Lo que te está Aturbiendo Lo que el enemigo Quiere meterte En la cabeza No estás solo No estás sola El Señor Está contigo Levántate Y vuélvete Al Señor Vuélvete Volveos a mí Dice Jehová De los ejércitos Incluso puede ser Una pelea Una lucha Lo que estemos Pasando ahorita Pero Jehová De los ejércitos Va delante De nosotros Como guerrero Gigante Si Él ya venció En la cruz Levántate Y vuélvete Al Señor Vuélvete Arrepiéntete Ahí donde estás Recuerda Que cuando Alguien se arrepiente Aquí en la tierra El Señor Es movido A misericordia El Padre Te ama Y quiero dejarte Esta imagen Así te va a recibir El Padre Él está Con los brazos Abiertos Esperando Que el pecado Te destruya Porque eso No te conviene Que el pecado Te aturda Esperando ¿Sabes por qué Él no actúa? Porque Él quiere Que de parte tuya Haya arrepentimiento Por eso Por eso no lo ves Ahorita Muévete tú Y al momento De volverte tú A Él Él es movido A misericordia Entonces Quiero dejarte Ahí que reflexiones Por un momento ¿Estás siguiendo Bien los caminos Del Señor Estando en casa Como el hijo mayor O estás mal? ¿Qué estás haciendo En estos momentos? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué sé yo? El Señor Te ama Quizás no es Santa Cena Pero arrepiéntete Quizás la Santa Cena No te cambió nada Pero arrepiéntete Porque el Señor Te ama El Señor Está dispuesto A perdonarte El Señor Se levanta A recibirte Con los brazos Extendidos Y yo no te hablara De esto Si yo no hubiera sentido El amor del Señor A mi vida Y entonces Quiero invitarte A orar Recordándote Que no estás solo No estás sola Si estás pasando Necesidad Si estás Sintiéndote En soledad Si necesitas Ministrarte Ahí están Los teléfonos De la iglesia Que aparecen en pantalla Están dispuestos A ayudarte Ellos están dispuestos A atenderte No te rindas Estamos contigo Somos tus hermanos Estamos para apoyarte No para acusarte Quiero que me acompañes A orar Señor Jesús Nos arrepentimos Mi Rey amado Tanta misericordia Tanta gracia Menospreciar el sacrificio Y hacer más grande El pecado Perdónanos Por favor Mi Rey Bendito Ten misericordia Que podamos Volver En sí Volver A tus caminos Volver Volver Al primer amor Volver Volver A aquel Que nos ama De verdad Volver 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 A tus brazos Volver Al Padre Misericordia No nos Sueltes Señor Jesús Perdona Nuestros pecados Nos arrepentimos Y nos Volvemos Erguidos Sabiendo De que tú Eres misericordioso Te entregamos este tiempo y Espíritu Santo Ora en la vida de cada uno de ellos Y que sigas haciendo tu obra Y sigas consolando los corazones En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Hermano amado, que el Señor te bendiga grandemente